Como hacen cracks, la gala de The Best que tuvo como ganador a Cristiano Ronaldo en el London Palladium dejó un montón de detalles interesantes para todos los fans del fútbol. Algo que siempre llama la atención cuando se conoce al ganador es ver cómo reaccionan los otros nominados. Pues esta fue la reacción de Messi y Neymar. Se está haciendo costumbre ver que Cristiano y Messi se llevan bien. Mientras sus fanboys se destrozan, los cracks siempre tienen una sonrisa y un saludo respetuoso. Y si a eso le sumamos que Cristiano Jr. es fan declarado de Messi, pues cómo no iba a ser así el trato entre ellos. Aquí lo vemos mirando al argentino mientras su papá iba por el premio. Otra curiosidad que los une en este momento es que sus parejas Georgina Rodríguez y Antonella Rocuzzo están embarazadas. La relación con Neymar también es muy buena. Incluso el brasileño pidió hacerse una foto con Cristiano y dijo Le quiero dar la enhorabuena a Ronaldo, se merece el premio, es un gran jugador. Otro que consideró justo el premio fue Maradona, que para calmar un poco los rumores de una mala relación, saludó así a Messi, lo quiero mucho, lo que dicen es cuento, dijo. Para muchos que Cristiano ganara su segundo de best fue justo, para otros no. Lo cierto es que los números no engañan. El portugués obtuvo el 43.16% de los votos, Messi el 19.25% y Neymar el 6.97%. Si quitáramos el voto de los aficionados, o sea, dejando solo a periodistas y entrenadores y capitanes de selecciones, Cristiano seguiría siendo el primero, Messi el segundo y Buffon aparecería como tercero. ¿Y cómo votaron los jugadores capitanes de sus selecciones? Chequen algunos ejemplos. Manuel Neuer votó por Kroos, Lewandowski y Vidal, Messi por Suárez, Iniesta y Neymar, Hazard por Kanté, Cristiano y Modric, Seco, capitán de Bosnia, votó por Cristiano, Buffon y Messi, Dani Alves, Neymar, Messi y Cristiano, James Rodríguez votó por Cristiano, Ramos y Lewandowski, Modric por Cristiano, Messi y Toni Kroos, Sergio Ramos por Cristiano, Messi y Modric, Hugo Lloris por Cristiano, Ramos y Harry Kane, Buffon votó en primer lugar a Cristiano, Dybala en segundo y Modric tercero, Andrés Guardado, Cristiano, Messi y Buffon, Robben, Cristiano, Ramos y Marcelo, Cristiano votó a Modric, Ramos y Marcelo, Diego Godín, a Suárez, Griezmann y Messi. Y para mejor entrenador, así votó Messi a Luis Enrique, Pep Guardiola y Simeone, Cristiano votó por Zidane, Mourinho y Leonardo Yardim. Lo de James Rodríguez sorprendió, votó por mejor entrenador a Zidane en primer lugar, luego a Ancelotti y por último a Allegri, ¿qué les parece? Cristiano Ronaldo acumula 6 reconocimientos como mejor jugador del mundo, 4 balones de oro y 2 de best, ¿qué sigue? Espero que 7, es mi número de la suerte, pero bueno, eso es en el futuro, por ahora en este momento es espectacular y lo estoy disfrutando mucho. Como siempre, preguntado por Messi, dijo esto, Yo no compito con Leo, estamos en la misma era, las cosas son como son. Este es el final de la hegemonía mundial de Messi y Cristiano, le preguntaron. ¿Se acabó? Está comenzando, dijo entre risas y se fue. Cracks, sobre todo este asunto, déjenos su opinión acá abajo en los comentarios. Te gusta estar bien informado, ¿no? Estás en el lugar correcto, suscríbete a Cracks. Eso es todo en este video, Cracks, muchas gracias por acompañarnos, por dejarnos tu like y por compartirlo. Nosotros nos vemos en el próximo video.